El artista estadounidense Romeo Santos es uno de los cantantes que puso el género de la bachata en el mapa, ya que gracias a él y su grupo Aventura, el romántico estilo musical se volvió muy popular desde hace unos años. El jueves pasado el famoso artista dio un concierto en la ciudad de Miami como parte de su Golden Tour 2018 y cautivó a todos sus asistentes cuando interpretó su famoso tema, Un beso, donde tiene la costumbre de subir a una fanática al escenario y cantarla en la romántica canción. En esta ocasión la afortunada fue una fanática cubana que estuvo conmovida por el hecho de haber sido elegida y las acciones del cantante, pues ella es una sobreviviente de cáncer. Después de la canción el artista le dedico unas palabras de apoyo a ella y a todas las mujeres que atraviesan las dificultades de esta enfermedad. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com